¿Qué es el espectáculo? Claro, de eso se trata, de ganar las elecciones. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es el contenido, lo que es el programa político, lo que mueve a ese político o política a llegar a la presencia de un país para podérselo explicar a la gente. Y en el explicárselo a la gente es donde entra muchas veces esto que se ha llamado la política del espectáculo o el espectáculo de la política. Los medios de comunicación, aquí donde estamos, la radio, la televisión, la prensa, las redes sociales, influyen en la manera en que hoy las campañas políticas se comunican. Y ahí es donde hay que ser atrevidos, divertidos, hay que ser...